Un recluso de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar cayó de una de las estructuras del penal cuando se trepó de la Torre 3, sufriendo fracturas en los brazos y las piernas. Se trata de Omar Fernando Mateus, de 33 años, quien fue auxiliado por guardianes del INPED después de caer a varios metros de altura, y lo trasladaron inmediatamente al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde le realizaron la respectiva valoración médica y lo sometieron a varios procedimientos quirúrgicos en los miembros superiores e inferiores que resultaron afectados por el impacto que padeció tras el descenso accidental. De acuerdo a información suministrada por una fuente, este sujeto es uno de los criminales más conflictivos de la penitenciaría, tanto así que en febrero del mes pasado tomó como rehén a una enfermera cuando le iban a suministrar algunos medicamentos recetados. Este sujeto permaneció con la profesional de la salud alrededor de una hora, intimidándola con un puñal hechizo, hasta que los delegados de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo intervinieron y luego que la situación fue controlada, la liberó. Mateus, quien paga una sentencia de 60 años por el delito de homicidio, tiene en su pecho tatuado tres figuras diabólicas, como símbolos de sus malas acciones que lo mantienen privado de la libertad.